que onda gentecita de youtube bienvenidos a ricardotv60xp y el dia de hoy martes 13 de diciembre de 2022 estoy aqui con una nueva video reaccion para el canal pero esta vez van a ser nuevamente de anuncios japoneses partes numero 6 como ustedes saben ya he reaccionado varios anuncios japoneses cada fin de año la parte 1 y 2 lo he subido aproximadamente en el 2019 las partes 3 y 4 lo subi en el 2020 y la parte 5 lo he subido en el año pasado aproximadamente a finales de noviembre y a principios de diciembre pero el dia de hoy martes 13 de diciembre de 2022 voy a reaccionar nuevamente anuncios japoneses pero esta vez no van a ser tan extraños y raros como el de los años pasados sino que esta vez sera muy especial y esta vez seran anuncios japoneses navideños no sabia que la televisión japonesa ha estrenado productos para estas navidades y eso que aproximadamente dentro de 12 dias se viene la navidad asi que sin mas que decir vamos a dejarle de echarle tanto salsa de soya al sushi y comenzamos en 3 2 1 ya ok el pitcher bolito y al santa claus haciendo pasaje al santa claus y al santo sonidos ok ok lemme 16 agmera ok un pastelito ay dios se le arruinaron se lo comió se lo come y encima la canción de jingle bells En modo rock, metal Se lo comió Crismas que fue Ah, si me hicimos de la ruina ¿Otro anuncio de 7-Eleven es en serio? Ah no, pero el de antes era Family Bar, si es cierto Ok, al parecer hay más pastel No puede ser La, 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 la Ok, esto debe ser como Como chiquitín Santa Claus ahí Ok Ok Es un chocolate, creo Creo que sí, ah no, sí es chocolate, pensé que Pero es más fuerte que Melty Kiss, es como un Es como un Hershey's pero con relleno adentro Ok, eso es un anuncio de Kentucky Porque me imagino que es pollo, ¿no? ¿Dale? Ah no, pensé que era Kentucky, no puede ser Ok, y esas bolitas Ay Dios, creo que tenían Es Yakisoba, ¿no? Ah no, esto es otro platillo Hindako, o sea Me imagino que venden comida Santa Claus, ¿eres tú otra vez? Ah Dios, Coca-Cola, no puedes Sabía que iba a haber una ruta de Coca-Cola Y no, no, no Tienes a feeling, Coca-Cola Ok Eso está raro No puede ser, están todos como esta Están todos quietos, no se mueven Ay Dios mío Vale, a parecer hay un sujeto ahí Santa Claus otra vez Ay Dios, es Navidad, ¿no? Patan 10 días para Navidad Bueno, 12 Estamos a ver 13 Ay Dios Ay, el perro de Softbang ahí No sabía que era de Softbang ese Ok Ah, una pastilla para Mercamento Es que Estaban al azar, o sea Ok, ahí está otra vez La zorrita Del año pasado El del ramen Que no me acuerdo como se llama Ok 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, Playstation A ver que nos trae Playstation Un niño policía Los renos Renos humanos Se le fue a los renos Adiós, Rodolfo Era Rodolfo el reno Y tenía una nariz Oh, Playstation Vita Ni siquiera lo vi Sorry Ok Ok Más anuncios navideños Me imagino que falta poco Para Navidad Ok Ok Vamos a ver un arbolito Chiquito Ok El gato Ok Me imagino que es un comercial De modas Me imagino Creo que sí Creo que es una barca De ropa Yo qué sé Ah, no Sí, es una barca De ropa Fargo ¿Qué? Feliz Navidad ¿Qué? Oh, Disneylandia El anuncio anterior Estuvo medio raro Pero Oh, eso es Disneylandia La, 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 la Disney Christmas No, sí Sabía que era Disneylandia Ok Otra canción Igualita Igualita a la anterior El de La, 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 la Deep Point No sé qué Oh, KFC Kentonky Finalmente Yo pensaba que el anterior Iba de Kentonky Pero no Este sí es Kentucky Papacito ¿Qué? ¿Verdad, Ver? Hoy es Snoopy Super Magusuki Pack ¿Tienes Kentucky? ¿Kentucky ni Shinai? Ay Nunca he visto Números del café En japonés Otro comercial de pasteles No me digas Ya se me toca un pastel Neta De japonés Yama Christmas cake O sea que Santa Claus otra vez Oh, Coca-Cola otra vez Eso me encanta No one can A huevo Tienes que feeling Es más que Feliz Navidad Coca-Cola No, pues ¿PizzaHot? Ok, yo no ¿Está bien? ¿PizzaHot? ¿Y qué es comercial? A ver Ok, las campanas Ok, no está mal ¿Y ese por qué? Pues eso es de pollo ¿No es que otra vez Kentucky? No puede ser, hasta todo compu... Ah, no, es Family Master Pensé que era del KFC otra vez, pero no El pollo del Family Master Es igual al del Kentucky, ¿no? Se lo comen Ay, no puede ser 7-Eleven otra vez ¿Más pasteles? ¿En serio? ¿Esos comerciales se tratan de pasteles o qué? No puede ser Ay, a ver, están adornando la mesa para el pavo Ok Ah, ya, es un comercial de detergente Ok Ok Lo sí Lo sí Ay, no puede ser Ay, no puede ser Pichis japoneses Ahora sí que se mamaron con todo Con sus anuncios de pasteles Pollo frito Y muy pocos anuncios de Coca-Cola No puede ser posible O sea ¿Qué se fumaron los japoneses ahora con sus anuncios? O sea Si en el año pasado Y hace dos años Y hace tres años Me traumaron con sus anuncios espeluznantes Esta vez no hubo tantos anuncios tan espeluznantes como ahora Porque como ya me lo va a hacer Navidad Pues obviamente ya decidí reaccionar estos anuncios especiales navideños de Japón Que la televisión japonesa había anunciado aproximadamente en 2018 o 2019 Todos los anuncios japoneses le pertenecen al usuario Japantink Acá bajito les dejaré en la descripción el link de su canal Por si quieren ver comerciales de este usuario Ya que he reaccionado varios anuncios japoneses de este usuario Y me parecieron bastante raros O sea No puede ser Me cago en Japán Sí me cago en sus anuncios tan espeluznantes Bueno Menos de Navidad Porque el de Navidad sí me parecieron bastante chidos Pero bueno Espero que les haya gustado estos anuncios japoneses navideños Si quieren más anuncios japoneses No olvides de dejar un buen like Compártelo en tus redes sociales Yo me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós Goodbye Adiós